Ayer estuve con empresarios de Canadá que tenían algunas inconformidades. Ahora que vino el primer ministro Trudeau me pidió que si los atendíamos y personalmente con el Gabinete Económico atendimos a cuatro empresas canadienses y resolvimos los cuatro problemas sin ningún obstáculo que tenían que ver con asuntos del sector eléctrico. Y así lo hicimos con las empresas estadounidenses y siempre buscamos la conciliación. Les decía yo a los canadienses que hay 125 empresas mineras canadienses y tenemos sólo problemas en dos y además tienen razón, que son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican a la delincuencia, que ya lo estamos atendiendo, pero solamente dos. Gracias. 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 Gracias.